Hola chicos como están el día de hoy aquí en Tailwind vamos a jugar un nuevo episodio de Isaac el grande y queremos bloquear a este tipo y para eso necesitamos pasar dos niveles sin que nos hagan daño los voy a tener que mejorar demasiado yo creo que es posible y si me concentro en la posición on todo es posible yo diría que los primeros niveles son los más fáciles son los niveles que debería de conseguir esto porque si no los siguen los primeros dos niveles más abajo no lo voy a conseguir así que voy a intentar conseguir este logro o sea a este personaje con este tipo de logro que te exige eso que te exige no sufrir daños durante los dos primeros niveles así que voy a hacer lo mejor posible entonces eso es algo que más o menos no quiero perder ni siquiera un corazón nada esta chica solamente tiene dos corazones y este tipo va a explotar 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 y esta chica tiene muy poca vida la verdad que no sé cuál será su ventaja todos tienen una ventaja y es ventaja todos pero bueno, hay que verlo a hacer parece que este es el final no, tengo que moverme porque si no me muevo y me atrapa obviamente perdí la posibilidad chicos perdí la posi-di-di-da no me agrada para nada, no me simpatiza entonces se transforma en este como de boni por decir así y ya perdí la posibilidad, o sea, mi logro era tratar de pasar este nivel sin un daño y mira, justo me tocaba un boss no tan complicado no sé, la verdad, pensaba hacerlo pero bueno, nada que pueda hacer lo más raro de este personaje es que ni siquiera comienza con bombas y ojo, y ni siquiera es que pegue mucho porque tampoco es que pegue tanto, la verdad entonces no sé si sea el mejor personaje para comenzar es cuando me pegan demasiado ok, ok, entiendo entiendo, no, pero voy a elegir a otro personaje voy a sacar ese personaje que les digo y voy a sacar con este chico nunca lo he usado lo usé creo que en unos episodios cuando jugué solo voy a intentar lograrlo voy a intentar que no me peguen hay una cosa que me he dado cuenta que antes no me fijé o sea, no me fijaba esas pelotas viajan por el aire y luego te golpean yo pensaba que no entonces en cierto modo estaba equivocado o sea yo asumía que si me acercaba a ellas instantáneamente iba a recibir daño de ellas pero no es así así que he ido aprendiendo otras cositas con el tiempo definitivamente entonces ok esto lo vamos a guardar un rato porque quiero quiero hacer esto que tengo ahí atrás ah tengo mi ventilador eeehm esto es un tanto complicado o sea pegarle a ese tipo Es como que uuuh No sé Vamos a intentar Wow ya perdí una vida Nooo Sabes que significa eso no Significa que ya no puedo asumir O sea no puedo participar para ese personaje Es jodidamente jodido Jodidamente jodido Y no le llega ninguna vaga O escupo o lo que sea O polenieve No no puede ser ya Ya me bajaron mucha vida Ok Que mal Que mal Ok eso es genial Podemos romper ese tipo de cosas Ah las piedras también Bueno eso si nos va a dar una ventaja chicos Vamos a poder Destruir esto si Que onda Ya bueno ya sé que no tengo que acercarme a las bombas Pero destruir eso nos puede dar una ventaja Obviamente que no queremos reventar con las bombas Porque no No queremos Y esto es algo nuevo O por lo menos algo que yo nunca experimenté Yo no sé si las piedras boten algo La verdad A veces botan cosas Si no me equivoco Voy a dejar esas zonas Que tienen bombas Sin tocar Porque claro Obviamente No queremos Esto es genial Genial Puedo sacar todo lo que está acá Sin ningún problema Y conseguir incluso bombas Y un corazón extra Muy genial 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 Tengo que tener cuidado Nada más con las bombas Que cuando las ponen así Y si yo las topo Van a explotar Es lo único Pero No sé Nada muy importante La verdad Entonces Quiero intentar Como les dije Aunque sea Wow Demego Aunque sea Y que raro que me sigan No sabían que me iban a seguir Wow Me quitaron dos vigas Eso es muy malo Pero bueno Wow Más de dos vigas Ok Eso fue rápido Una bomba Los mato todos Entonces La idea sería Bueno En este nivel No perder vida Pero bueno Eso es un tanto complicado Siendo de que Yo por Poco menos A veces Soy un poquito Un poquito No sé Malo Pero voy a intentar Voy a intentar Los prometo Os prometo Eso Dame chava Ok Hemos aumentado El daño Y estas caquitas Pero nos hemos desfigurado Y eso es Raro Wow 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 Entonces Ahora pegamos Mucha mal La verdad Ahora con un golpe Matamos a esto Ok Genial Poción damage Ok Ahora hacemos Daño de poción Muy bueno Eso quiere decir Que mis daños Van a tener Ataque De pociones Y Me gustaba Sinceramente Me ha gustado Bastante Esto Tengo cinco bombas Eh No sé La verdad Que me han dado Bastante posibilidad Con estas cosas Que me han dado Pero Necesito Más corazones Definitivamente No hay nada Hasta el día Mira Hasta el día de hoy Chicos Puede sonar Noob y todo Lo que ustedes quieran Si quieren Aconsejenme Eh Pero no sé Para qué sirve Esa batida En serio No lo sé Es como que Siempre me pregunto Y digo Pero para qué es eso Es que Hasta el momento Creo que No nos han No nos han Hecho daño Me parece que no Entonces Hay que seguir Así Por el momento Igual Son dos niveles Ni siquiera Es uno Así que Hay que tener Cuidado con eso Ok Y esa es Mierda A ver Ese tipo Wow Casi Me pega Chicos Por poco No No quiero que me peguen Porque sería lo peor Que me voy a pasar En la vida Entonces No necesito Reventanas Con Con mi ataque El fuego Si Porque el fuego Me va a quemar Pero el resto De cosas No Esto Acá Lo puedo sacar Así Y no hay problema El corazón Perfecto Entonces Tenemos tres corazones Más uno Negros Son cuatro Si estoy pegando Mucho más Que la chica Esta otra La verdad Que si estoy pegando Mucho más Aunque sea Estoy posicionando No siempre Pero de vez en cuando Y Bueno Eso es genial No quiero que me peguen No quiero que me peguen No me peguen Entonces Es el primer nivel Que pasamos Eh Ya Ok Que pasamos Sin daño Pero este es Algo que no sé Si tomarlo No la verdad Sinceramente Me siento bien Como estoy No lo voy a tomar Si se preguntan Por qué Es porque Muchas veces Me ha jugado En contra Eso No sé Que hace esa luna Así que no Lo voy a tomar Si fuera A lo mejor No Ya perdí la oportunidad Por estar Que mal Chicos Que mal Por estar ahí Como quieren Que pase esto No Esto es imposible O sea Sin daño Es imposible Ya ok O sea Me van a hacer daño Así o sí Como les digo Me siento confidente Con las vidas Que tengo Realmente Dos Cuatro Cinco Y yo sé Que si llegamos A siete vidas Vamos a desbloquear Desbloquear A mamá Creo que sí Estoy más que seguro Siete corazones Así que Podríamos llegar Quién sabe A lo mejor Hitch Tasty No sé Que será Eso O sea A lo mejor Como les digo A lo mejor Nos sale No sé Otra cosa Que nos da vida Y podríamos llegar Tranquilamente A las siete vidas Tienen que ser Corazones No pueden ser Las vidas del gato Estoy más que seguro Porque he tenido Vías del gato Anteriormente Y no No han funcionado Así que Supongo que Son siete corazones En sí No Entonces voy a entrar Acá Y Es como un imán O algo por el estilo Pero bueno No hemos logrado Desbloquear a ese personaje Pero aún no hemos perdido Y Tenemos la posibilidad De ganarle a mamá Con este personaje Que no sería una mala idea Para nada Wow Ok Me pegaron Nuevamente Así que bueno Está más que descartado La verdad Esas cucarachas O como quieran llamarlas Chicos Pero molestan Mucho Hoy justo Paso por encima Y me pego No sé por qué Soy Para así No Ok Entonces Guau Que pesa es Entonces Perdí el corazón Que me habían dado Lo perdí Lo perdí Pero tengo 18 de vida Así que O sea 18 de vida 18 de monedas de oro Así que ¿Por qué no pasar a comprar eso? Y había otra cosita Ahí Pero que valía Un poco más Así que la verdad Que me hubiera gustado Comprarlo Pero No teníamos El dinero suficiente Así que bueno Esto me Esto me dejó bien No sé Como que Pensando Como que Lo ponen Aún más complicado Este Groovy No es tan difícil Él siempre te va a atacar Por el lado Que te esté mirando Así que No sé Si sea Tan complicado La verdad Ok Uff Por hablar O sea Por decirles cosas Yo me pongo acá Debería atacar Para acá Me pongo acá Debería atacar Para allá Debería atacar Así Siempre para el lado Que está Que uno Que te mira ¿No? Podría estar Equivocado Pero Creo que no Entonces Esas cositas Lo ayudan A dispararme Pero bueno HP Entonces tengo Miren Dos Cuatro Cinco Seis corazones Un corazón más Y lograríamos Lo que les digo Según yo No puedo estar Equivocado Pero Creo que no Creo que no estoy Equivocado Creo que estoy seguro Flush Ok No sé Que era Flush Pero bueno Wow Me tiró Una araña Y me Pegó Creo que voy a entrar A este otro cuarto A veces salen Buenas Cosas A veces no A veces sí En este caso Salieron buenas Cosas Perdí un corazón Pero Recuperé Más Igual Al final De estas Tienen doble cara Wow Que jodido Esto Y la pocion Es bastante genial La verdad Eso de que Lo pocionas Y Arcoiris Que era Ese arcoiris No lo sé Pero Arcoiris Honguitos Ah Los hongos Los puedo romper Que genial No O sea Que ese hongo También me puede Envenenar Ya bueno Eso es bueno Saberlo Es que le doy Cuidado No quiero perder vida Con unos hongos Esas mariposías O moscas Como quieran llamarlo Flotan Yo no sé Hay dos tipos De hongos Wow Me he perdido Mucho vida Creo que El de allá Es el tipo De hongo Berenoso El de aquí Pareciera No estoy seguro No Es lo mismo Voy a atacar A este Porque Él es la que Suelta a las crías Así que No He perdido Muchos corazones Gracias a estos Gusaros He juntado 6 bombas Que no está Nada mal La verdad Y 6 llaves Que tampoco Está nada mal Y esto Me va a dar Un corazón Y eso También me va a dar Un corazón Y eso Es genial Entonces Tengo 6 corazones Me parece genial La verdad Nunca me había pasado Jamás De hecho Creo que Lo máximo Que tuve En algún momento Fue 5 Yo ahora Tengo 6 Y me faltaría El que falta Que es uno Nada más Ya sé Por qué Se acercan A mí Porque Agarré ese imán Y el imán Lo que hacía Era eso A traer las cosas A ti No me había dado cuenta Sencillamente Era como que ¿Qué está pasando? Entonces Tengo un corazón Atrás No quiero perder Mucho La verdad No Pero ¿Por qué Haces eso? Me quita Me quita Plata Eso es lo que Hace Wow Casi explota Ahí Eso es lo que Hacía Voy a ver Tengo un corazón Abajo Igual Que si Me gustaría Voy a tener Mucho cuidado Con las dinamitas Voy a ir Directamente Aca Agarrar Ese corazón Y Me gustaría La verdad Que agarrarme Un poco Más de herida Y poder Desbloquear Ese personaje Jumps Este tipo Creo que No es tan complicado Eh No es tan complicado Me parece que no Es como un gusano Más grande Nada más Pero No sé No lo veo tan difícil Lo he jugado Anteriormente Eh Y botó Muchos corazones Botó Muchos corazones ¿Y qué Qué es esto? Uff Wow Fuego que ataca Entonces Me transformé En esta cadabra Pero no sé Si agarraré Eso realmente Porque Porque Allá Bueno No Perdí 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 mucho Muchos corazones Ya bueno No hay nada Que pueda hacer Perdí muchos Tenía seis Y ahora tengo Creo que cuatro Sí Cuatro Bueno Bueno Por eso es que A veces no me gusta Agarrar Cosas De ahí Sobre todo De ese sitio Porque Sí Hay cosas Que son muy buenas Pero hay cosas Que te engañan Y que Si no sabes Que son La verdad Que mejor Ni las agarras Podrías probar Con una Pero no hacer Lo que acabo De hacer yo Porque Perdí Perdí Un corazón O sea Perdí Prácticamente Tres corazones Eh Por una decisión Mal tomada O Ok Me voy a atacar Recompensa La llave Y esto Wow No Y estoy perdiendo Corazones Como nunca Y no debería Oh Ok No lo imagino Este mojón Es pesado Realmente Mira Mientras que Mientras que No pase Eso Todo está bien Si pasa Eso es Un poco mal Esto Pero bueno No sé Ya estas chiquitas No me interesan Uff Se transformaron En Moscas Grandes Eh No Puedo creerlo La verdad Entonces Voy a intentar Llevarme En control Estos tipos Logré que el veneno Los va a matar Mucho más rápido La verdad Este tipo Si tengo que pegarle Por la espalda Pero bueno Tengo muchas llaves 11 llaves Llave Llave Demasiado Demasiado Y solo tengo dos corazones Gracias a Dios Me dio amor Todo esto Me lo llevo Por imán Y tengo muchas monedas Y no me ha tocado Nada como para comprar Ok Genial Más monedas Ah ok Ya entendí Una cosa nueva Cuando hay cosas Que no puedes agarrar Si es que rompes La piedra O si le empujas O algo por el estilo Puedes acceder a Que no puedo abrir Esto Ah Es porque hay monstruos Entonces Pero no sé Lo que hará Eso Pero Buah Y allá No va a poder entrar Porque no hay Como entrar Y hay un arco iris Un arco iris Un arco iris No Perdí Una vida No Voy a Morir Si Que siga así ¿Qué pasó? Bueno Volví a llenar mis vidas Chicos No se No Pregunten ¿Qué pasó? Esas moscas Parecen O sea Inofensivas Pero no Son Es un engaño Es un engaño Un vil engaño No sé Si pudiera comprar Acá cosas Sería genial O dos pedazos Sería genial Cuatro Cinco Seis Cuatro Cinco Seis Ah Qué pesado No puedo Tenerlo Cinco Yo no sé Si cuentan Los corazones Oscuros La verdad Para poder Invocar O desbloquear El otro Personaje No lo sé Ojalá Que contara Pero no Tengo idea Y igual Aquí Mi idea sería Obviamente No perder Más corazones No es tan fácil Y Hemos juntado Bastantes Materiales La verdad No me pregunten Cómo se llenaron Los corazones Porque se llenaron Y seguimos avanzando Se ha vuelto Interesante Por lo menos Me parece interesante Lo que ha pasado Entonces Me tocó Me tocó Otro Ok Esa nunca La había vivido ¿Qué es esto? Bronier Nunca lo he jugado Nunca Nunca Oh Ok Es un maldito Maldito desgraciado O sea Es un maldito No Es un desgraciado Chicos Este tipo Si es maldito Hijo de su mamá Realmente Oh Ya O sea Si es complicado Definitivamente Pero Creo Creo que No puedo matar Creo Se achicó Y murió Nos matamos Genial HP Up Más 1 2 4 5 Hubiera podido Atender Los 7 corazones Ya vi una puerta Ahí No la vi Bueno Ya no la vi Wow ¿Qué es eso? Ok 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 Entonces Esos fuegos No los puedo apagar Estamos con el tiempo Casi Ya chicos Ah Podría perder un corazón Guau Para entrar allá Pero bueno No Pero ahora Voy a intentar evitarlo Porque he perdido otro No se regeneran Pero una vez Que ya los matas Una vez O Los hace daño Una vez Se vuelven más débiles Entonces creo que si Está cada vez Más complicado No Obviamente estamos bajando Pero Las otras veces No O por lo menos Cuando la primera vez Que dimos vuelta El juego No sé No se me hizo Tan difícil Por algún momento Solo al final Nada más Y en este caso Si se me ha hecho Un poquito más difícil Difícil De lo normal Entonces Intentar Guau Ok Nada que hacer ahí ¿Qué es esto? No sé No sé Si ganaré Con el sol Con el otro Con lo que compré Hay que irme con las cartas No sé Que ahora El sol Con Vector La verdad Y acá Quiero que Escuche a esta tipa Así que Es que Tener mucho cuidado Ok Manitos 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 Que Me agarró Qué hijo De su madre ¿Cuántos corazones Tengo? ¿Dos? ¿Cuatro, cinco, cinco? Son seis Y ahí está ¿Y por acá? Entonces igual si vio porque no había sacado todo la verdad Y la verdad que si es bueno sacar todo Ya estoy con el tiempo cerrado Pero voy a tener que alargarlo nomas Porque pararlo en este momento sería No sé Algo que no me lo podría permitir Ya que estamos casi con el Con el fin la verdad Falta muy poco para llegar al final Ok, perdí otro corazón Perdí Que hija de su mamá Bomba, bomba es pasiva Eh, perdí Si, bueno había perdido un corazón y medio Pero ya lo recuperé Así que nada, genial Ok Ok, ahora si lo perdí o no Tengo llave, entremos por favor Ya y eso nos ha llenado nuevamente todo Así que Me parece genial Estas cartas que tengo arriba Sinceramente no las suelo usar No las uso O sea, muy poco Muchas veces no sé para qué son O las cartas de abajo O las cartas de abajo Two of hand hurts Por ejemplo Entonces Aquí tengo que tener cuidado Porque me va a empezar a atacar esta mano Ok, ya sé cómo saber dónde están Hay sombras, chicos Sombras, sombras, sombras Sombras Ok, hemos llegado a la madre Y esto es lo último que queda Esto es lo último que queda, la verdad Entonces si pasamos esto Si pasamos esto, ganamos Sinceramente no sé qué pudo haber hecho Ese mazo de cartas Pero lo utilicé para algo Y no sé si sirvió Entonces ya ganamos De nuevo Creo yo Creo que sí Sí, creo que sí, chicos Bueno, uff No quiero cantar la victoria Porque le queda igual muy poca vida Casi perdemos, chicos Casi Y aquí hay algo raro No, no va a elegir el gato Ya, no voy a elegir nada más Esto nunca había entrado Esto Esto ya es totalmente distinto Y está quedando más que el tiempo Esto es algo nuevo para mí La verdad Nunca entré a este nivel De hecho nunca supe que existía este nivel Entonces si me preguntan Dónde estoy No lo sé Porque pensé que la madre Era como lo más complicado Y en este episodio Habíamos logrado algo Que nunca habíamos logrado Y no me ha costado O sea, me ha costado Sí, me ha costado No le puedo decir que no Pero no tanto No sé Y empiezo a ver nuevos monstruos También Que no había visto La verdad Bueno, esos sí Los había visto Pero de otro color No de ese color No exactamente de ese color Pero sí Los había visto Y esos Mojoncitos grandes Ya los estamos viendo Su tiempo Master Lockpick High Touch Entonces la energía Es no me interesa En este momento Wow, ok Eso es nuevo Totalmente nuevo Y esto también Es totalmente nuevo Ok Nos estamos muriendo Con el veneno O sea, con la sangre De este tipo Me voy a intentar Matarlos Porque si no Van a matar La verdad Ya no Este es otro nivel De dificultad La verdad Chicos Este es algo Distinto Estoy con mucho Tiempo Ya De paso Pero no He querido cortarlo Porque La verdad Que Grabar O sea Seguir grabando Otro episodio Para mostrar De esto No sé No sé No sé La verdad Creo que no Y ahora he cambiado La forma Como pego Que genial Ahora pego Como raro O rarillo Y Sí He cambiado No quiero ir Inmediatamente Ahí Quisiera Terminar De investigar Un poco Esto O sea No me No sé No me conformo Con lo que Tengo hasta el momento Aunque se Aunque se Que nos Alargar Un poco Más Pero No sé La curiosidad Va a matar A Shaggy Seguramente Espero que no Creo que si hay más Podría Recuperar mis corazones Entonces Esto Como que Este ataque Hace que Que el veneno Sea más efectivo Y múltiples O sea Es múltiple Ataque Este tipo Realmente Se multiplica Por millones Y yo también Gracias a Dios Con estas balas Pero claro Este tipo Igual se multiplica Por bastante Entonces Me notaron Unas baterías Que no sé No sirven De nada Para mí Y tengo Dos entradas Acá Aparte De las De las Otras Es raro Tengo Muchas llaves No sé Para qué Me gustaría Poder conseguir Corazones En este momento Si me gustaría Poder conseguir Corazones Que hubiera Una tienda Que venda O sea Por lo menos Esta máquina Ah no Esta máquina Es corazón Por moneda Y yo no quiero Corazones Por moneda Y con la vida Que tengo Lo veo difícil Chicos Que avance De aquí Para adelante La verdad Estamos en un nivel Muy complicado Voy a hacer Lo mejor posible Se los aseguro Eh Pero No les prometo nada En este nivel Ya La cosa Cambia Un poquito Y se pone Más complicada Siendo que Nunca había llegado A esto En mi vida Ahora El gusano Resulta Que ni siquiera Sale O sea El tipo Es como Que El gusano Oh Ok Si paso esto Realmente Me sentiría Feliz O sea Ya estoy feliz Pero me sentiría Aún más Feliz Si paso esto Sinceramente No Ok No lo pasé Oh ¿Qué? No No lo pasé Bueno chicos Ya saben Suscribanse Me que dan la carrera Dejenme like Sin ruido Comenten mejor Y saben que Bajo mi banner Hay un link Que dice Únete al equipo Le hacen click Se van a ir a TGN Pueden participar A unirse En el partnership Con ellos Si es que los aceptan Por favor Lean el contrato No lo firmen Inmediatamente Leanlo Asegúrense Que les conviene Y que eso chicos Los veo en un próximo episodio De ahí Cuídense ¡Suscríbete!